El guapazo de Vaní. Solo me entrego si no me llevan a la cárcel preventiva de Vaní. El abogado de Alexis Villalona, denominado como el abusador de Vaní, manifestó que el lunes en la mañana conversó con su defendido, vía el celular de uno de sus hermanos, donde le comunicó la disposición de entregarse a la justicia. Jorge de los Santos expresó que Villalona está dispuesto a entregarse, pero ha solicitado no ser enviado a la cárcel preventiva de Vaní, en la provincia de Peravia, ya que tiene una enemistad con un privado de libertad en ese recinto. Al hablar en el programa de televisión El Show del Mediodía de los Santos destaca que se ha acercado al fiscal de esa provincia Ángel Darío Tejeda Faval, a quien le comunicó las condiciones que tenía su cliente para ponerse en manos de la justicia. Nos habíamos acercado a la máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Tejeda, y habíamos puestos una serie de condiciones. Y es la condición que no quería por una pequeña enemistad que él tenía en esta preventiva. El procurador fiscal había planteado la posibilidad de que no había ningún inconveniente y que se estaba en disposición de buscar una fórmula, dijo el abogado. El nombre del «abusador de Vaní» se hizo popular luego de que circulara un vídeo el pasado primero de enero en que se observaba a Ángel Villalona golpeando a una mujer conocida como Santa Arias hasta dejarla tendida en el pavimento. Otro vídeo, viralizado este jueves, muestra el momento donde inicia la agresión de Villalona contra la mujer. La génesis de la discusión, que terminó con la mujer tendida en el pavimento, se originó tras un accidente de tránsito donde, Santa Arias, quien iba a bordo de una pasola, choca contra Alexis Villalona quien se encontró en su jipeta color blanco. Tras el accidente el hombre se desmonta de su vehículo y empieza a patear la pasola de la mujer, para luego empujarla y golpearla en varias ocasiones hasta dejarla tendida en el pavimento. Ahora, haga usted su comentario.